Lo mejor viene ahora, lo mejor está por llegar, lo mejor aún no lo has escuchado, ahora va a comenzar Andreu toca el martillo, parece un chiquillo, vestido de señor mayor que tiene frío Lo mejor está por llegar, lo mejor va a comenzar, lo mejor está por llegar Este fin de semana tenía previstas muchas actividades Y al levantarme el sábado me he dado cuenta de que no me apetecía hacer nada Me he vuelto a meter en la cama y ahora huele a agrio mi semana Vaya mierda de fin de semana, vaya mucha mierda de fin de semana Huele a agrio, huele a baba Mi mujer me ha dejado Tengo arme, tengo frío Ha fallecido mi tío No, hemos pillado el concepto Me ha caído una lentilla en una mierda Dudas existenciales Dudas existenciales Como por ejemplo Debería estar cantando esta canción O estaría mejor en mi casa tumbado en mi colchón Oh, eh Este ya eres El valle del río Pilla, pilla, pilla que te cojo. Pichicato. Pichicato. Gracias. Pantalón cagao. Rap de padre, rap de padre. Díselo a tu madre que sabe dónde están las cosas. Mira cómo rima. Padre, rima, comadre, toda exactitud y poca... Proponación. Venga, vámonos. Rap de padre, rap de padre. Es la vida, aquello que ocurre, antes de la muerte, eso es la vida para mí. Es tu vida, aquello que te ocurre, antes de tu muerte y podría durante mucho tiempo seguir así. Una canción muy básica sobre la vida. Antes de la muerte, eso es lo que te ocurre. Navidad, Navidad, dulce Navidad. Ha venido a quedarse, vas a disfrutar. Navidad, Navidad, llegó para Noel. He pecado por la... He pecado, pero... He pecado por la chimenea. Y te trae regalos. Trae regalos en un saco. El papá Noel podría haberlos enviado por Aliexpress, pero ha venido personalmente. Porque papá Noel es buena gente. Está en tu casa, dale algo de beber. Porque viene cansado, viene cansado, papá Noel. Trae los elfos con él, pero no les dejan entrar en la casa. Mientras han entrado en la casa, los elfos guardan el trineo. Solo un acordeón. Vamos allá. La canción ha muerto. Ya llega la cosecha. Que bien. Rap de padre. Rap de padre. Vamos allá. Con una base más lenta. Rap de padre. La misma falta de conocimiento. Tal como te lo digo. No te miento. Rap de padre. Pero con mucha actitud. Para que lo escuches tú. Rap de padre. Rap de padre. Oh, es muy fácil de hacer. Lo voy a intentar. Tú también puedes. Te voy a matar. Lo tengo claro. Lo es mi fuerte. No. Ese. No. Ese es rapeo. No. No. Espérate. 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 Que todavía no he pensado. No puedo. La segunda parte es mejor que la primera. Tú escuchabas antes y decías. Espera. Que viene la segunda parte. Que será mejor. Porque perdó. Ya. Enciende el motor. Y André Abuela. Puente a su lado. Se ha quedado plasmado. E tu fata en discoteca. Se ha entrato. Tua mirata. Ma ha faltato. Tua ha faltato. Esta cosa se compara. La verdad. La verdad. Que idea. Que idea. Que idea. Que idea. Que idea. Que idea. Se dice cosí, no? E poi. E poi. Un rimar no es lo mío. Yo te lo digo. Si la vida es un río. Que a la mar van a parar. Pero sí que le pongo. Más actitud. Que conocimiento. Le pongo más actitud. Yo te digo. Así cimiento. Mi. Mi. Se va a hacer daño. Se va a hacer daño. Mi rap me adelgaza. Yo no voy al gimnasio. Yo de lo que sudo. Te lo digo a la cara. No tengo problema. Estambul. Constantinopla. Estambul. Constantinopla. Estambul. Constantinopla. Estambul. ¿Qué es eso? La canción. Estambul. Constantinopla. Vamos a palmer a la gente. Hemos descubierto una nueva página de diversión. Y te preguntarás cómo puedes participar. Se llama. Se llama. Piedras Tirar. Y tus vídeos puedes enviar. Piedras Tirar. Piedras Tirar. Piedras Tirar. Pum. Pum. Eso es. Es vasco. Es vasco. Pa. Pum. Tengo datos. Es vasco. Es vasco. Es vasco. ¿Quieres ponerlo en la canción? No, no, ya está. Te incorporo datos a la canción. Es vasco. O nos confirmen. Y si la información no te basta. Es vasco. Es vasco. Es vasco. Madre mía. Miren, miren, miren. Qué buena vuelta. Qué buena fuente contigo. ¿Cómo estás? Vas a flipar. Tú no has querido currar. He notado. He notado que te has quequeado. Eres la estrella. Arreo. Eres la estrella. Brilla como sabe hacer ella. Tengo un vuelo de gallina. Tengo un vuelo de gallina. Tengo un vuelo de gallina. Llega la muerte. Tssss. Tssss. Me entiendes lo que te estoy contando. Eh. Me estás escuchando. Ojo que estoy rimando. Rap de padre. Ay yes. No puedo más. No puedo más. No puedo más. Yo cada rap de padre me bajo un kilo. Oh, se me va el alma. Me quedo como un chiquillo. Lo que puedo Quien haces lo que puedo No está obligado a más ¿Sabes alguna canción? Cartagena, maravilla Eres dueña De mi corazón Cartagena Esa villa Llena el alma De mi razón Era un día muy duro para mí Los ojos no podían despegar Pero mi amigo que está aquí Me obligaba a cantar Era un día complicado Era un día duro Era un día Me está costando mucho Más de lo habitual Yo no quería pero Me obligaban a cantar Estoy cansado Estoy cansado Ahí sale, ahí sale No me gusta trabajar Cuando estoy cansado Estoy cansado Agotado Pero André me tiene esclavizado Edamame 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 Yo digo guajirri edamame ¿Pero qué dice? Guajirri edamame Hoy somos dos Hoy nos da la dos Hoy vamos a hacer Rap infinito Coge la moto Rap de padre Rap de padre Tienes que rimar Sin saber cómo hacerlo Tienes que rimar Es muy complicado Haces rimas de rap Y también flamenca Tú eres imparable Infinito De lo peor Que es lo más difícil Se ha acabado El programa Nadie sabe En la semana La semana que viene Volveremos aquí Y es armónica Ya está, ya he acabado No, dame un acorde final Coño, pues yo te lo había dado Y es armónica A ver Dame la nota Es para ti Es para ti Lo mejor ya ha pasado Y ya ha mis souvenirs Encierro, encierro Y el programa ha acabado Y nos vamos a ir De la semana que viene Conmigo Y nos vamos a ir y nos vamos a ir